¿Cuánto pueden dar esa alabanza, aleluya, en este momento? ¿Cuánto pueden levantar sus manos, aleluya, y decirle santo? Tú eres santo, Señor Jesús, aleluya. Te glorificamos, Rey de Reyes. Te glorificamos, Jesús, aleluya, aleluya. Tú eres digno de alabanza, Padre de Gloria. Te bendecimos, Jesús, te glorificamos, aleluya, aleluya. Aleluya, recibe toda gloria, Padre eterno, recibe todo honor, Jesús, aleluya. Tú eres santo, Señor Jesús, aleluya, aleluya. ¿Cuánto pueden levantar sus manos, aleluya? Te bendemos hoy, te bendemos hoy. Rey de Reyes, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Jesús, aleluya. Ya le está al lugar de tu presencia, aleluya. Ya es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, sé lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús, sé lo que harás en mí. En mí, en mí, yo recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, toda la gloria, y recibe toda la gloria. Ahora, precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. ¿Cuánto pueden adorar su nombre, aleluya? Levanta tu mano en ese lugar donde te encuentras ahora. Comienza a adorar al Rey de Rey, aleluya. Te bendecimos Señor Jesús, te glorificamos Padre Eterno, aleluya. Yo creo en ti, Jesús, sé lo que harás en mí, aleluya. Yo creo en ti, Jesús, sé lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Te adoramos Señor Jesús, aleluya. Te bendecimos, te glorificamos. Exaltamos tu santo nombre, Madre de Gloria. A ti tu amor, a ti tu la gloria, y tu de la gloria, precioso Hijo de Dios. Reconociendo tu presencia, reconociendo tu poder, reconociendo tu dominio, reconociendo que tú eres el Rey de Rey, mi Señor, te salve, aleluya. Yo creo en ti, Jesús, aleluya. Si lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús, si lo que harás en mí, es en mí, es en mí, es en mí. Aleluya. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Rey de Reyes, y señores, y señores, aleluya? Te bendecimos, Dios eterno, aleluya. Te glorificamos, Padre de Gloria, aleluya. Tú eres digno de alabanza, Jesús. ¿Dónde están las palas, que vino a adorar al Rey en esta noche? Ay, es que yo no veo a los locos, los locos en Cristo. ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¡Apro, levanta tus manos y adora al Creador! Y vamos a adorar al Rey que está aquí en medio nuestro. Aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Oh! ¡Aleluya! Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Oh! 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 Sí, 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 sí Más perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan porque se agondeó Aunque triste la noche y este gozo viene la mañana Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Y los entregaré por el gozo de Dios Y cambiaré, cambiaré, cambiaré mi dolor Y mi gente me da, los entregaré por el gozo de Dios Cuando dicen sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, 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 sí Aleluya, estando atribulado, estando atribulado pero nunca derrotado Más perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan porque se agondeó Su gozo, su gozo yo sí, aunque triste la noche y este gozo Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Y los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi vergüenza Y mi enfermedad Amén A la lucha, a la lucha Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, 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 señor Amén Vamos a repetirle al rey de reyes y señor No, señor Sí, 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 sí Aleluya